Xavi Cañellas, ¿quién eres? ¿Así? Así, sin más. Tengo solo una cámara y me ha parecido ideal que te presentaras así en plano medio a cámara. Xavi Cañellas, ¿quién soy? Soy un apasionado de la vida, de la salud, de la humana y de la no humana, que es la microbiana. Y me apasiona mucho saber cómo funciona el cuerpo humano, cómo se interacciona los diferentes sistemas corporales, dentro de la visión de la psico-neuroinmunología, pues que hace ya 20 años a lo que me dedico, en mi grupo Regenera, con un objetivo que es cambiar el mundo hacia mejor y dotar a las personas herramientas y tomas de decisiones para empoderarse que puedan coger las riendas de su vida y de su salud. Así me presentaría a bote pronto. Madre mía, ya hemos empezado casi como gordos. ¡Sí, con neuroinmunología! ¡Ahí voy! Chavi, ¿qué tal? ¿Dónde estamos, Chavi? Estás en mi casa. ¿En su casa dónde? En Mallorca. En Mallorca, que por eso la INMA se ha venido como estar así de la playa a la piscina con una sola cámara, pero súper feliz de que nos cuentes de en qué consiste esto que cambia tantas vidas realmente y que se llama psico-neuroinmunología que tanto necesitamos hoy en día con la que está en el mundo. Sí. Bueno, de hecho, quien cambia la vida es cada uno. Uno. Lo que pasa es que la psico-neuroinmunología y el enfoque de Regenera, que bajo mi punto de vista es un enfoque absolutamente único, lo que hace es interaccionar la biografía de una persona. O sea, tu vida. El contexto con la biología. Cómo tu contexto de vida altera o no altera todo el funcionamiento desde la expresión de los genes, la biología molecular, el funcionamiento, la fisiología, etc. Y cuando dices contexto de vida, vamos a intentar mirar más a cámara porque como estemos solo con un plano, va a quedar como que tú y yo hablamos y aquí no nos vais a ver. Cuando, Xavi, cuando dices contexto de vida, también no es como uno interpreta ese contexto. Porque uno puede tener una vida maravillosa y estar sufriendo por dentro, ¿no? Es como también uno interpreta. Bueno, de hecho, esa es la base de la vida. Decía uno que sabía un montón que nosotros no vivimos en el mundo. Vivimos en el mundo que hemos creado cada uno de nosotros. Y lo más interesante, desde la neurología, pues que siempre me ha apasionado, cómo se forma el sistema nervioso ya dentro de la barriga de mamá, es interesantísimo, cómo es en la primera infancia, cómo ya aprendemos a interpretar el mundo. Esto puede ser un poco, puede quedar un poco vacío, quizás, las palabras, o pretencioso, quizás, pero es interesante cuando vemos la fisiología de los receptores de ciertas hormonas o el tamaño de ciertos núcleos del cerebro o las comunicaciones entre neuronas, ¿no? Las sinapsis, cómo eso se establece, sobre todo, sobre todo, sobre todo, en los primeros momentos de la vida y eso va a marcar, pues, cómo yo voy a interpretar el mundo. De hecho, hay muchos estudios, por ejemplo, en que someten a personas adultas de unas características similares a un estímulo estresor. Bien. Y después, miden marcadores biológicos en una analítica, pues, algún marcador de inflamación, ¿no? Como la proteína C reactiva. Vale. Ya ha empezado, espérate. Voy a decir pocas palabras, rocas de... No sé, algo más sencillo. Bueno, también la vamos a citar. Entonces, pues, hay muchos adultos, se les somete a cada uno al mismo estresor y se mira los marcadores biológicos. ¿Qué ocurre? Que frente al mismo estresor unas personas se inflaman y otras personas no se inflaman. Entonces, muchas veces hablamos del estrés. Es que el estrés es malo. Y lo matizamos, ¿no? Es decir, el estrés agudo nos hace sobrevivir y cuando el estrés es crónico puede enfermar. Bien. Pero, ya no es el tipo de estresor, sino qué tolerancia tengo a los estímulos del medio. Entonces... Hacemos una pausa porque yo sé que aquí la gente está sudando ya. Es la... Repite esa idea porque eso creo que es brutal. Es la... Y mi hijo está de fondo encima hablando. Es precioso. That's life. que en inglés quiere decir es la vida. Eso, la tolerancia al estrés, como tú has dicho, creo que es la clave y nos la asentamos mucho porque en función, como tú has dicho, de la infancia que ha tenido esa persona e incluso de la gestación que ha tenido esa persona, esa tolerancia puede ser baja, bajísima incluso. Sí, claro, pero a mí siempre las respuestas desde el mundo, desde la ciencia, donde yo vengo desde el mundo de la ciencia, lo que pasa es que después siempre lo matizo porque el mundo de la ciencia está lleno también de barbaridades. Cuando estudias la biología y la fisiología en este tema que es absolutamente apasionante, ves como estas, no son palabras vacías. Ah, es que la infancia, sí, es que la infancia se van a programar los receptores para hormonas como la que has dicho, el cortisol para el resto de mi vida. Entonces, si hay ciertos núcleos del cerebro que tienen muchos receptores de cortisol, cuando hay un excesor seré capaz de captar, de acoger ese cortisol que hay y podré apagar el eje de estrés. Pero si yo no tengo receptores de cortisol, el eje de estrés no va a parar. No hay la señal de vale, ya está. Entonces, eso que ocasiona que los niveles de cortisol son constantes y eso tiene unas repercusiones inmunoendocrinas impactantes. entonces, ¿por qué hablamos de la tonalidad entre el estrés en la interpretación del mundo? Por eso, porque depende de cómo tú vivas ideas del mundo, lo interpretas realmente, toda tu fisiología va a responder de una manera o de otra. Vale, si ha habido eventos complicados y complejos en la infancia, que no sólo quiere decir, ¿no? Porque en los estudios muchas veces hablamos de estresores como abusos sexuales o maltrato físico o cosas muy graves, ¿no? Bien, no sólo eso, sino, pues, por ejemplo, que en la infancia nos haya faltado, pues, como dice mi querida mujer que sabe un montón de esto, pues, las necesidades básicas de todo niño o niña es ser visto, ser considerado y ser tenido en cuenta, ¿no? Esto se puede desarrollar y de hecho invito a que vean y lean a Noemí, a mi mujer, porque es un espectáculo como lo explica. Aquí voy a poner la hoja. No puedo decir otra cosa porque lo explica muy bien. Entonces, no hace falta que sea tan, tan grave, pero tiene un impacto, ¿no? Por ejemplo, leía hace un tiempo y en uno de los summits que regenera hacíamos, hablé del eje intestino-cerebro y cómo afectaba eso a una disfunción actual que es el SIBO, ¿no? Que es la proliferación de bacterias en el intestino delgado. Que decir SIBO hace unos años era como estáis locos y ahora ya parece que está aceptado, ¿no? Bien. Entonces fue súper interesante, Emma, porque cuando se establece esta tolerancia al estrés o la interpretación del mundo, claro, hablamos de núcleos del cerebro como la corteza prefrontal. Ay, ¿qué es eso? Eso es una marrilla de núcleo espectacular que acaba de madurar en los niños hacia los 25 años y en las niñas hacia los 21, que por eso siempre hay una diferencia. Pero es muy largo, y este regula el que has dicho antes, la amígdala. Que la amígdala, a ver, que son 13 núcleos que son muy importantes y que está más relacionado quizá con momentos de... Alerta. Sí, alerta al alma, miedo, ansiedad, etc. Bien. Fíjate que es interesante como la maduración del cerebro tiene una cronología. ¿Qué quiere decir? Fíjate, la corteza prefrontal inmadura va a regular la respuesta mentalina. Ok. Vale. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando... Si yo tengo todo lo que yo necesito a nivel afectivo, puedo regular los estresores del mundo que me encuentro cuando soy pequeño. Bien. Con que esto es inmaduro es tan bonito cuando ves en papers publicados que el córtex prefrontal es mamá. ¿Quién hace de regulador de la amígdala? Mamá. Mamá. Cuando digo mamá, mamá, papá, cuidadores, ¿vale? Sí, papá, que estén más ahí cuidadosos. Ok, el cuidador. Vale. Entonces, fíjate que es súper interesante que si eso se lleva a cabo la conexión entre el córtex prefrontal y la amígdala es sana y tiene una maduración cronológica basada en la salud. Bien. ¿Qué ocurre cuando no hay eso? Hay una carencia o por las circunstancias que sea pues el niño o la niña pues pueda presentar pues mayor soledad o menos contacto físico o lo que sea, ¿no? Que ese córtex prefrontal empieza a madurar muy rápido. La cronología tan bonita no está. Vale. ¿Y qué ocurre? Que en vez de este córtex prefrontal ser un regulador de la amígdala es un amplificador de la señal de la amígdala. ¿Me estás queriendo decir entonces que dependiendo de los eventos en mi vida y en mi infancia puedo aprender a que lo normal será ver peligro en mi vida? Sí. Correcto. Sí, se puede. Entonces, por eso es tan importante hablar, sí, tiramos de la infancia pero que esto es muy típico, siempre que hablamos de emociones nos vamos para la infancia y los adultos no pasa nada. Que se va a poder trabajar por supuesto y transformar a muchas personas en adultas pero si entendemos realmente cómo funciona el cerebro pues ya podemos prevenir a los futuros bebés y dar un nivel de consciencia importante a lo que entendemos como normal. Hay muchos papás y mamás que entienden como normal educar a golpes y así lo recibo yo y así te lo enseño yo. Hombre, pues, muchas cosas más, ¿no? Evidentemente. Entonces, pues, si logramos entender qué impacto tiene eso en la neurofisiología y por ende a la endocrinología y a la inmunología entonces podemos ver ¡Ah! Vale, vale. Entonces, ¿no es tan raro los trastornos digestivos en la adolescencia y en la edad adulta? Claro, pues que el sistema digestivo es un sistema neurológico también. ¡Ay! Que está conectado con el cerebro y depende de esto. si... ¡Ah! Entonces no será tan raro. No será eso. Es que genéticamente me han diagnosticado signo del colon irritable. El colon. Que no es así. La historia nos la han contado mal. Entonces, bueno, pues por eso la tolerancia de estrés y la interpretación del mundo es absolutamente individualizada y además que siempre es verdad. Siempre. Porque es la verdad de uno. Claro. Es que yo tengo razón. Es verdad. Porque en tu mundo lo tienes. En mi mundo no. Bien. Pues mira, si nos quedamos de acuerdo bien y si no, pues no nos vemos. Vamos a hacerlo mal. Y cuando te llega un adulto así con esta interpretación del mundo en la psiconeo-inmunología ¿qué cosas hacéis? ¿Qué ofrecéis para que así, en ya, ¿no? Para que alguien se anime y me diga mira, me dan ganas para que alguien entienda así como fácil por ejemplo, ¿se puede salvar? ¿Uno puede dejar de interpretar el mundo? Por supuesto. Como un dinosaurio. Pero ahí hay que tener, uno tiene que entender la necesidad de realizarlo. Como decía otro que sabía un montón, decía no se puede responder preguntas no formuladas. Bien. Muy bueno. Pues no vamos a responder preguntas que nos han formulado porque no nos van a tomar atención. ¿Cuál es el problema? El problema es que después de las consultas, ¿no? En la experiencia clínica de ambos. ¿Cuánto llevas? 20 años. Entonces. Que tiene un cutis, perdón, me tengo que decirlo, esto debe ser así porque es un purgología. La mujer y él es entrar y ¿qué cutis tenéis? Claro que la piel es el reflejo de cómo están tus intestinos también. Es verdad, no mientes en eso. Entonces, ¿qué viene? Las personas vienen porque se han pasado de rosca. Se han pasado, se han pasado de rosca. Han llegado al síntoma, a veces han llegado a una disfunción y a veces han llegado a una enfermedad. Vale, y ahí se abre un gran un gran camino que es hay necesidad. ¿Qué tengo que hacer? ¿Puedo hacer algo? Claro, aquí la historia de la medicina clásica que ha ayudado infinidad y sigue ayudando de forma infinita porque ahora parece que voy a hablar de una comparación de una visión, parece que voy a hacer una crítica y en ningún caso quiero generar ningún tipo de crítica a mis colegas de la medicina clásica, ¿ok? Una clásica de tanto tiempo porque antes eso no era clásico de los químicos, perdonan chicos, pero no era de toda la vida. Es verdad. ¿Verdad? muchas veces, ¿no? Tienes razón. Ahora bien, desde hace ya muchos años, pues claro, a nivel de la sanidad los colegas médicos, por ejemplo, los de cabecera y les tengo un cariño enorme y tengo un montón amigos, ¿no? Ven 40 pacientes en una mañana, ¿no? Es que el médico, el médico hace lo que puede. Sí, porque en 3 minutos la vida no te la puede entender, ¿no? Pero fíjate que ya hay una educación a tengo un síntoma, quiero ir a buscar el fármaco porque la industria farmacéutica, que es así como el narcotráfico, pero legal, ha logrado generar la necesidad de tengo un síntoma y voy a buscar la pastilla, ¿no? Eso hace muchos años me dijeron... Me ha pasado hoy que venía aquí y me encontraba más pastillitas. ¡No! ¡Nadie! Oye, y ojo, que a veces... A veces hace falta. Es necesario. Claro que sí, pero me decían en una entrevista hace muchos años a la televisión, me decían, claro, pero si tienes dolor de cabeza, ¿qué vas a tomar? ¿No? Y digo, claro, todo el mundo sabe que si tienes un dolor de cabeza hay un fármaco llamado gerocatil, que la sustancia es el paracetamol, que hay nivel de evidencia A, eso es, el nivel de evidencia más top a nivel de... de... de ciencia, que ha mostrado un efecto significativo positivo. Entonces, vamos, así, y decían, ah, entonces me lo tomo. Ya, yo dije en esa entrevista de hoy, ya, pero nosotros no tenemos carencia de paracetamol, es decir, tú no formas paracetamol, por tanto, es muy difícil que te dola la cabeza porque te falten gerocatil. Es decir, te va a doler la cabeza por un montón de causas, averígualas en una historia clínica, pues, mira, una carencia de agua y de minerales, genera un aumento de una hormona, genensina 2 que genera una vasoconstricción en una arteria, bla, 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 y puede dar dolor de cabeza. Una mala metabolización hormonal a nivel hepático puede dar dolor de cabeza. Una inflamación, una disbiosis microbiana en el intestino genera inflamación y puede dar dolor de cabeza. ¿Un gluxismo? Un gluxismo es también una consecuencia de por qué yo tengo gluxismo, pero la consecuencia del gluxismo puede conllevar a un dolor de cabeza. Es decir, yo no sé por qué te dola la cabeza, lo que sé es que a ti no te falta gerocatil. Bien, cuando podemos entender la causa de por qué me duele el dolor de cabeza, tengo dolor de cabeza, puedes decir, ah, entonces, por los síntomas de este dolor de cabeza, por ejemplo, encuadra perfectamente que hay una carencia de líquidos y minerales. ¿Usted bebe agua mineral normalmente? No, yo no tengo sed. ¡Guau! Una señal absolutamente fisiológica como es la sed, que la sed es agua, es decir, yo no tengo sed de Coca-Cola, no, yo tengo sed de agua, el 60% del cuerpo humano es agua, entonces, necesito agua, entonces, escuchas personas, yo no tengo sed y además del agua, es que no me gusta. Sí, sí, eso existe, en vez de esas personas vamos a preguntar, eso no es normal, eso no es normal. Hay una adaptación de señales homeostáticas, de señales en receptores, bla, 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 que conlleva esto, pero ya vamos tarde, perdemos 0,2, tenemos que remontar a un 0,2. ¿0,2 cómo se remonta? Mira, por la historia clínica parece que usted puede tener este mecanismo de acción que puede ser y vamos a revisar, pues, su estilo de vida, mire, usted no bebe agua, ¿qué le parece? Empezar a beber agua y a recuperarse, ¿qué le decían? Sé que es descabellado, quizá le estoy pidiendo algo que el ser humano entiende, ironía aparte, ¿qué le parece? Buena ayuda. Beba agua, tú sabes la de personas que me han escrito, pacientes ya, pero ahora por las redes sociales, en Instagram, Xavi, gracias, gracias, porque me ha desaparecido dolor de cabeza cuando he incorporado el agua en mi vida. ¡Wow! ¿Qué hacemos con esto, Nico? Mi pareja, está ahí. Viver agua. Viver agua. Genial. Porque, no, porque vivíamos en Francia, en Francia en general y a mí me sorprendió como descubrí que en vez de agua había agua con gas por todos lados, o sea, la gente vivía mucha agua con gas, en casa había mucha agua con gas, digo, ¿dónde está el agua? Porque no es que eso es cultural y hay mucho refresco y mucho, ¿de dónde? Es que claro, tú has alumbrado a la industria farmacéutica, pero está luego la alimenticia. Pero eso es otro narcotráfico. Me encanta de Xavi que te hace diferenciar cómo con su hija Martina diferencia entre un alimento y un producto porque tiene más de... Tres centímetros. Correcto. Me flipa eso. Claro. No, no lo digas como tan claro porque la gente no, o sea... ¿Puedes hablar un poco de cómo tan bien eso? O sea, lo tenemos tan asumido, el tema de entrar al supermercado y que no huele a comida. Claro, pero ahí fíjate que entramos en el abanico de la alimentación, que eso puede ser... Ahora mismo, es que hablar de alimentación ahora mismo... ¿Qué pasa? Es como un grandísimo dogma, ¿no? Todo se cura con la alimentación, ¿no? Entonces digo, la alimentación no cura nada. La alimentación de por sí no cura. Lo que cura es la decisión de escoger unos alimentos y consumir esos alimentos. Eso es lo que cura, tomar la decisión. La decisión. Pero en sí la zanahoria no... O sea, aquí la zanahoria no te cura. Si la comes sí. Bien. Eso es importante. Y después ahora han salido un montón de líneas de alimentación, ¿no? Y si no eres vegetariano, eres keto, y si no eres carnívoro, y si no eres pavio, y si no eres hostias, ¿no? Entonces, se nos va un poco de mal. Bien. Si vamos a lo básico, que eso es muy importante, después se podrá definir de forma individualizada para un ser humano con su mundo microbiano, que por eso la alimentación tiene que ser absolutamente individualizada. Bien. Pero, quítale individual. ¿No? ¿Cómo podemos hacerlo fácil? Bien. ¿Usted sabe lo que es un producto y sabe lo que es un alimento? ¿No? No. No lo sé. Bien. Mire, si usted va a un supermercado, que tampoco lo recomiendo mucho, para comprar alimentos, porque los alimentos se compran, por ejemplo, pues en las frutas, las verduras, en fruterías, ¿no? Y verdurerías donde tienen frutas y verduras, ¿no? Y además, si es de proximidad, si es ecológico, bla, bla, bla. Esto, claro, se puede alargar mucho. Bien. Esos son alimentos. ¿Qué ingredientes tiene un plátano? Plátano. ¿Qué ingredientes tiene la patata? Patata. ¿No? Esto es como en los bebés, ¿no? Cuando escribí mi primer libro, niños sanos, adultos sanos. Los libros, luego hay que sacarlos, sí, sí. Ok. Pues, claro, yo estaba muy enfadado, ¿no? Porque cada vez decían, mi primer yogur, y la industria, mi primer yogur. Mi primera galleta. Mi primera galleta. Total, ¿eh? Mi primer... Yo compré la primera galleta. Mi primer, no quiero decir el nombre comercial, ¿no? Mi primer batido de cacao. Ostras, tú, cómo me estás poniendo, ¿no? Te cabrea. ¿No? Y yo, ¿y por qué no sale nadie? ¿Por qué la industria no invierte dinero en decir, mi primera patata? Mi primera zanahoria. Mi primer calabacín. ¿Por qué? Porque no viste. No, ¿eh? No, no viste. Claro, entender que a un niño, en la introducción de los alimentos, quieren meter un producto que tiene un montón de ingredientes, y además, todos insanos, tenemos un problema. Entonces, claro, imagínate, el otro día hablaba con un jefe de estudios de una escuela, decía, ¿cómo podemos cambiar cosas en las escuelas? Digo, pues, lo primero que podéis hacer es dejar de hablar de la pirámide de la alimentación que la industria... Atrocinó, atrocinó desde el principio. de hecho, hay una industria láctea, que en Cataluña, pues, aposta fuerte, y van con el título de la industria, y, pues, esto en las escuelas vamos a hacer aquí y beber los lácteos y las rocas. ¿Qué hacen los lácteos? Pues, sí, bueno, entonces nos podemos hablar. Entonces, fíjate, que si tomamos en cuenta una pirámide que ha promocionado la industria, ya está. No la ha promocionado Harvard. La ha promocionado la industria en los años 90, pues, la USDA, la Asociación de Agricultores de los Estados Unidos, pues, ¿qué hace? Hace una pirámide. Y vamos a decir que esto es muy sano y lo vamos a extracorar al mundo. Claro, los países que siguen, ¿no? Desarrollados, que siguen estas recomendaciones, pues, desde que seguimos estas recomendaciones, la EFTP2 solo ha aumentado un 400% en todos los países que han seguido estas recomendaciones. Entonces, ¿qué vende la industria de la agricultura? ¿Qué hay en la base? Cereales. Vale, vale, vale. Ok, podemos matizar cereales, muchos tipos, bla, 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 pero la base, 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 ¿qué debería ser? Ahora se la han burrado, ¿no? Han dicho el movimiento, el agua, las emociones. Es verdad. Vale, ¿entonces son frutas verdes de huevo? No, 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 no nos olvidemos de las proteínas animales de calidad y las grasas de calidad. Ah, huevos ecológicos, si quiere decir, huevos de gallinas que no han sido maltratadas por el ser humano, pescado salvaje que no ha sido maltratado por el ser humano, carne sana de animales, sano, ¿no? Porque ahora ponemos la carne como el gran veneno del mundo. Y claro, porque viene la, la esta que te viene de 3D, la que está preparando en los laboratorios. Esto es una locura. Tuve una visión el otro día. Dije, igual que antes, antes de Rockefeller y toda esta gente, no era normal que nos curáramos con una pastillita, ¿no? Y no ingeríamos un medicamento en forma de pastillita, yo creo que va a haber una época en la que nos alimentaremos en forma de pastillita y se hablará de aquellos locos que comían alimentos normales. ¿Qué piensas? ¿Que son loca? ¿O que quieren ir por ahí? Porque están, yo quiero que tienen por ahí, Van por el laboratorio para todo. Lo que te digo, que es una locura. Es una locura. Es una locura, genera muchísimo debate y, bueno, pues que se genere debate. ¿Me explico? A mí el debate, ¿sabes que me gustaría que se diga la tira? Mira, la diabetes tipo 2, tipo 2, es una enfermedad que no concuerda con el ser humano para nada. Es decir, es una enfermedad que el ser humano no debería tener. ¿No? Yo tuve una discusión con un genetista hace unos años en la Universidad de Yona y hablamos, me hablaba, ¿no? Que la genética, gracias a los avances en la genética, el ser humano vive mejor. Y dije, hombre, no estoy de acuerdo, ¿no? Es decir, gracias a los avances en la genética sabemos muchas cosas, ¿no? Pero actualmente lo que somos expertos es mantener gente enferma. No que vivamos mejor, sino que mantenemos gente enferma, ¿no? Porque los datos están ahí. Si en España más del 60% de las personas mayores de 55 años están polimedicados, es decir, que toman 5 o más medicamentos. ¿Pero a Madrid? ¿Cómo que se llama? El 60%. Entonces, estamos hablando que España, 54% de la población tiene sobrepeso o obesidad. ¿Vale? Pero eso no genera debate. No, tenemos que debatir otras cosas. Bien, pues la diabetes tipo 2 en Estados Unidos, que eso es una absoluta pandemia, ¿sí? Cuesta 250.000 millones de dólares al año en gasto en sanidad. ¿Vale? La OMS, que está bastante de moda ahora la OMS, cita como erradicar el hambre en el mundo costaría 200.000 millones de dólares. Cuidado, quiere decir que con menos dinero de lo que cuesta una enfermedad que no pertoca al ser humano, donde el 85% de la enfermedad de diabetes tipo 2 es por hábitos y sí que hay un 15% de predisposición genética. Eso quiere decir que es absolutamente muy poco. El 85% es del entorno, no nos pertoca. Bien, una enfermedad que no nos pertoca, ¿me estás diciendo que con menos dinero, menos dinero que lo que cuesta la enfermedad que no pertoca al ser humano, acabaríamos con el hambre en el mundo? Entonces yo me pregunto, ¿y por qué esto no sale en televisión? Pues te lo explico yo que soy periodista de base. Bien, ¿por qué no sale en televisión que la tercera causa de muerte en los países desarrollados son los fármacos? Solo se reportan entre el 5% y el 20% de los casos. ¿Qué quiere decir que si reportáramos el 100% de los casos quizás estaríamos hablando de la primera o segunda causa de muerte en el mundo? Actualmente siendo la tercera causa de muerte, estamos cifrando a 15.000 personas que mueren cada mes por los efectos secundarios de los fármacos y esto no genera debate. Entonces, por eso hablamos, ¿no? Que nos vamos un poco del tema etno, la alimentación, la educación en los niños, aprender a ser críticos, no creemos, por supuesto, ni lo que estoy diciendo. Búsquenlo. Busquen quién era John Harvey Kellogg's. ¡Ay, el Kellogg's! Busquen quién era John Harvey Kellogg's. Eso lo explico en mi primer libro. Busquen quién era John Harvey Kellogg's y quizás se le quitan las ganas de tomar los cereales con el apellido de este señor. ¿Algo así? Aquí uno está pillando hoy, ¿eh? Y aquí tenemos nuestro... Claro, cada familia, claro, esto es un mundo. Cuando uno va descubriendo cosas, ¿no? Una familia son más y hasta que poco a poco va a buscar. Es cuando hay información. Cuando tú tienes información, puedes tomar decisiones. Estoy de acuerdo que hay muy poca información, pero todo el mundo tenemos un instinto. Sabemos que una zamaoria es más sana que un croissant. Más sana. Más sana, cariño. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues que... No quiere decir que no podamos deleitarnos con un croissant maravilloso de vez en cuando. Pero el instinto les dice zamaoria es sana. Croissant no es sano. Esto es un producto. Esto es un alimento. Pues... Salir y vacina. Si el 95... 90% de lo que comemos son alimentos, pues disfrutemos de... Del momento croissant. Los momentos ensaymada en Mallorca. Que es... Y lo hemos hecho. No lo dudaba. No, yo en las vacaciones fatídico, fatídico. Me he saltado todo. Todo. He hecho caso a la pirámide de los... Maravilloso. No, no, porque me he dejado. Me he dejado así y no, no, es que aún estoy... Yo he ido y venido de esto, Xavi. He ido y venido en Maremeba. Pero, Inma, ¿cuál es el problema? Pero ya estoy. Ir y venir... Ya estoy. Gastar energía en la alimentación, eso es un problema. No. Una persona, un paciente en la clínica, tiene que comprender. Y la comprensión no es qué dieta es más molona. No, no, es... No, ¿qué me pasa? ¿Qué hay en mi contexto de vida que está pudiendo afectar a mi biología y que está alterando, generando una disfunción o incluso llegando a la enfermedad? Ah, mira, que hay inflamación en el aparato digestivo. Bien. ¿La necesidad cuál es? Bueno, revisemos. El aparato digestivo, aunque parezca raro, a día de hoy, aún seguimos viendo esto, por ejemplo, pacientes diagnosticados de colitis ulcerosa, una enfermedad autoinmune. del intestino. No, es que me han dicho que la alimentación no tiene nada que ver. ¡Ish! Ahí la hemos guiado. Es el intestino. Oye, solo por proximidad. Es decir, lo que come llega ahí y sabemos que el 80% de la infunidad reside en el aparato digestivo. Dos y dos y cuatro. Dos y dos y cuatro. es tan fácil como probarlo. Cuando pruebas un poquito sin procesados, cuando tienes una... Un poquito, unas semanitas sin procesados, sin lácteos, es que te sientes otra persona. Te sientes otra persona. Baja la inflamación. En la solución era la alimentación. Es probable que en pocos casos solo sea eso. Y entonces hay que abordarlo. Ahora bien, ¿cómo hemos llegado aquí? ¿No? ¿Una enfermedad autoinmune tiene una predisposición genética? Sí. Bien. ¿Eso es un... algo que sí o sí va a marcarte que tú vas a tener una enfermedad autoinmune? No. No. La genética predispone. Pero la epigenética, el entorno, cómo se traducen los genes a ciertas proteínas que dependen del entorno que le des al gen, esto es lo que realmente es determinante. La genética en muy pocos casos, algunos casos sí, en muy pocos casos es determinante. Entonces, ¿cómo hemos llegado a enfadar tanto el sistema inmunitario para acabar desarrollando un problema autoinmune? Vamos a ver cómo en el contexto la alimentación, ¿hay que cambiarla? Pues, se cambia. El descanso, ¿cómo está el descanso? El sedentarismo, la práctica de ejercicio físico, bien, la exposición al sol, bien, y siempre me dicen, y lo más importante... Se nos han quitado, que ahí me dijeron tienes muchas pecas, no puedes tomar el sol y me lo tomé muy en serio muchos años. Entonces, hay que tomar el sol de forma coherente. Claro, si te vas a tener de la tarde en Mallorca... No tomar el sol, me dijeron. Claro. Entonces, hay que matizar, si tenemos un sistema que se llama sistema solar, que gracias a eso ha dado vida en la Tierra, digo yo que el sol, digo yo que tiene una parte importante y que forma parte de nosotros, ¿no? Entonces, el sol, vale, y bajo mi punto de vista, ¿qué es lo más determinante, de verdad? ¿Cómo interpretamos la vida, nuestra tolerancia de estrés y cómo eso lo acogemos de forma psico, neuro, endocrino, inmunológico, que es cómo este contexto está afectando a todo esto y a tu toma de decisiones? Yo sé que la san es mal, pero lo cojo. Bueno, pues no tiene nada que ver con la alimentación, ¿no? Me decía, Ima me decía, yo creo que en un live te lo expliqué, un día... Es que sé que el chocolate es malo, pero ¿cómo? Sí, decía Bernardo Ortín, ¿no? Un profesor de nuestra formación, un amigo, un genio, un filósofo, decía, el chocolate no engorda, ¿no? Engordas tú. Decía, pues tienes razón, ¿no? Pues decía, ¿cómo tomo yo la decisión de coger lo que yo sé que es malo, ¿no? Y esto creo que te lo conté una paciente, ¿no? Y tengo un problema con la comida. Y yo le decía hace muchos años, yo, yo creo que no tienes un problema con la comida. De hecho, la comida no da problemas. La consecuencia es que focalicemos con la comida. Pero como problema no es, ¿no? Que sí, que sí, que yo tengo un problema con la comida. Esta mujer me dijo, que está en Giona, yo recuerdo, y me dijo, es que cuando veo un plato de comida, veo a mi madre. Ya está. Y yo, pero no tienes un problema con la comida, tienes un problema con tu madre. Pero con la comida no. Es decir, linkaste, vivencia con mamá y comida. ¿Por qué? Porque en ese caso, pues mamá, pues, interpretó el mundo de una manera en su mundo real y machacaba a esa pobre mujer en el peso. Entonces, pues claro, esa mujer tenía miedo cada vez que veía la comida. Pero no es un problema en la comida. Es un problema sistémico familiar. Ahí me pasa algo muy curioso. Yo he dejado la leche y esto, pero a veces me permito un café con leche que sí que me sienta fatal. ¿Sabes por qué? Porque es mi mamá. Claro. Es mi madre, tío. Es re loco. Es muy emocional y... Bueno, me voy a llorar, no. O sea, no porque no quiero llorar, es que se me ha parado. Pero es como... Es esta cosa, ¿no? Pero cuando tomas conciencia de ello ya es otra cosa. Y ahí pues, bueno, te quieres tú ahí, no sé, contar todo esto. Pero cuando tomas... No, lo más importante es tomar conciencia. Absolutamente. Ahora, cuando tomas conciencia y te tomas el café con leche, la estás liando más, ¿no? Porque además tienes conciencia. Cuando no tienes conciencia dices, no sé por qué me lo tomo, que sienta mal. Es que me recuerdo. Y claro, entonces pues sería pues interesante y entonces ¿qué ha ocurrido? Bla, bla, bla. Entonces empiezas a dejar de hablar el café con leche y hablas de lo importante. Tu mamá. Tu mamá, de la vivencia, de cómo interpretamos el mundo, etcétera. Y otra cosa que aparte de lo que joroba todo, 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 ¿no? Crees también que es, aparte de eso, ¿no? De interpretar de una manera el mundo. Yo, ¿qué opinas de esto? Yo creo que a veces nos jorobamos mucho por impedir ser lo que realmente somos y hemos venido a ser. Esto para mí es también un temón. Por ejemplo, no sé, ¿no? Yo hace poco decidí, ¿no? A través de un maestro que yo volvería a actuar. Porque yo estaba negando, o sea, me dijo, tú o actúas o te vas a morir. Luego así, en plan, ¡ah! Y fue como... Y me hizo recordar, ¿no? Como a veces nos intentamos montar la película, ¿no? Esto lo voy a usar para esto, para ayudar a los demás y para esto, o sea, eso, cuando, y es, es muy, es vital este tema. ¿Tú qué has venido a ser? ¿Y qué sientes que es lo donde fluyes sin ninguna razón por delante ni que, ¿sabes? Ni que haya dinero, ni que haya, sea útil, ¿no? ¿Qué es lo que te sale? ¿Esto lo tratáis también? Sí, desde una parte menos metafísica hasta la parte más metafísica porque la parte metafísica hay que incorporar en la vida. La espiritualidad hay que incorporar en la vida. ¡Bien! Sí, de hecho, y gracias a mi mujer, pero mi mujer me enseña muchísimas cosas. Hace años pues incorporé la parte espiritual en mi vida y mi vida pues avanzó, ¿no? Porque digo, desde los 20 años, a mí me diagnosticaron la enfermedad crónica cuando tenía 20 años y entonces... Hemos empezado, terminamos la entrevista por el principio, pero tenía la de ¿cómo, cómo? Pero a momento. Sí. ¿Qué te...? Esto me suena, esto me suena, ¿cómo lo has dicho a mí? Seguramente. ¿Qué enfermedad? No, hombre, esto inspira mucho. Sí. Claro, y te veía la piel ahora, inspira mogollos. Claro. ¿Qué enfermedad se puede decir o un síndrome a la vida? Me diagnosticaron un fibromiange, un síndrome, ¿sí? Hostia. Pero no pasa nada. Bueno, pero es que esto es muy común hoy en día y tú ya no la tienes. Bueno, un síndrome no lo tienes nunca. Ya. O sea, eso es una etiqueta a un conjunto de síntomas que en mi vida había aprendido de muchas maneras, tenía unos hábitos pues horrorosos a nivel de alimentación y bla, bla, bla e interpretaba pues la vida de forma distinta. Una torenancia del estrés en su momento no muy buena y tratado siempre con fármacos y entonces pues llega un momento en que claro, 20 años pues estás cansado, tienes dolor, tienes cólicos nefríticos, alérgicas, tienes, no sé, un montón de cosas. Tenía migrañas, tenía que poner un armario, cerrar un armario de las migrañas que tenía, ¿no? Y entonces, bueno, a veces descubro la psico-neuroinmunología en el máster europeo en Girona pues hace ya 20 años porque yo empecé como fisioterapeuta y me formé un montón con muchas cosas, ¿no? Lo que pasa es que no veía resultados en la consulta y fue como a punto de dejar ya la profesión, mis socios que estaban organizando el máster me lo vendieron, bueno, fui el primer inscrito, cogí un crédito y dejé todo y me fui para Girona y entonces empecé a entender la salud y el término medicina integrativa desde un punto de vista y dije, ¿qué es esto? Y tal, me estuve con los profesores que son actualmente primera línea mundial en investigación, Charles Raison, Andy Miller, Holsteig, Cordain, Fritz Muskeet, un montón de gente diciendo, guau, ¿qué es esto? Y después ahí, bueno, pues como muchos de nosotros, y con nada que sea excepcional, muchos de nosotros hemos llegado a tener esta visión o a dedicarnos a lo que nos dedicamos, hemos tenido alguna experiencia personal que pues acabamos y bla, bla, bla. Bien. Bueno, pues al final una etiqueta agrupa un conjunto de síntomas sin causa, ¿no? Pues bueno, ahí se genera o tomas una decisión, ¿no? Los monitores me doy a la etiqueta o genera la necesidad de decir, quiero entender. Cuando se entiende, claro, vienen muchas barreras y muchas resistencias. ¿Por qué? Porque nos tomamos una pastilla, ¿no? Es decir, va, tengo que pasar por el tubo por aquí, por aquí, por aquí, por aquí y por aquí. Va, pues, pasé por todos los tubos. que son lo que digo decisiones valientes. Con la decisión valiente es empezar a beber agua, ¿eh? Es una decisión valiente. Otras decisiones valientes tienen que ver más en otra parte, ¿no? Bien. Pues, que no me voy de la pregunta, que yo me acuerdo. Qué listo es, qué memoria. Cuando llega un punto donde, donde, bueno, pues, sigues formándote, yo me formé en sistémica familiar, en BML, en hipnosis, junto con todo esto, pues, llega un momento donde parece que tienes un poco más de orden, ¿no? Y pasa algo en tu vida que te hace conectar con algo más, la parte más metafísica. Bien, que es lo que tú preguntabas. ¿Te pasa algo en tu vida? Varias cosas, ¿sí? Y entonces, esa parte hay que acogerla bajo mi punto de vista porque el universo te la está presentando y le decís, ¿qué? ¿Lo coges o no lo coges? Entonces, no soy de darle la espalda al universo porque siempre el universo tiene cosas interesantísimas y entonces, lo añades a tu día a día como el que añade lo normal, porque eso es lo normal, añadir esto, igual que añadir agua o igual que añadir comer sano o igual que añadir despachar bien o hacer deporte. Esto no es una opción, es que forma parte de la vida y entonces lo vas encajando, ¿no? Entonces, se aguarda eso desde la clínica, que es tu pregunta, por supuesto, y siempre y cuando la persona sea capaz de recibir esto, ¿no? Muchos pacientes no han sido, no han tenido las capacidades en un momento dado para tomar las decisiones y no pasa nada. Han agradecido mucho comprender y desde la terapia, que no es imposición ni mucho menos, es la película esta. Nos hemos dado cuenta que esto no depende de solo cambiar la alimentación. A veces sí, es muy fácil, ¿bien? A veces no. O te has dado cuenta que no es tomar un suplemento de no sé cuántos, ¿no? Sino que trasciende más en la vida. ¿Hay la energía y la capacidad para hacer este paso? Sí, a este ritmo, a esto, tal, o a veces no. Y no pasa nada. Y cada uno es dueño de su propia vida. Y hay que respetarlo, yo creo que eso es absolutamente, increíblemente, se tiene que respetar. Sí, los tiempos de cada uno. Porque si no... Ahora bien, cuando hay veces que hay que apretar tú, ¿sí? Y que la gente necesita ese tiempo. No, yo creo que... Claro, yo creo que tengo... No, es mi momento y demás, ya, pero es que hay una necesidad que es mayor. Entonces, te voy a apretar y te lo voy a poner más claro. ¿Sí? La terapia, a ti te gusta el teatro y actuar. Y la terapia, muchas veces, el terapeuta no deja de ser también un acto terapéutico transformas al idioma que tienes que hablar con la persona que tienes delante. Al final, si hay conexión, es más. Eso es lo más importante. Si no hay conexión, olvídame, ya podéis saber un montón de cosas. Y... Y por eso, yo a mis alumnos siempre les digo, pasad por el tubo todo lo que podáis, ¿no? Arreglar las cosas, conoceros, conectar con algo más, ¿no? Oye, qué lujo que alguien día o así. Porque así podemos acompañar a las personas que solicitan la ayuda. Porque, ¿qué ocurre, no? Alguien ha pasado, eso lo he visto en algunos terapeutas también, ¿no? Traspasan ese problema a su propio mundo del terapeuta y responden en su propio mundo pero eso no es verdad. Entonces, por eso, cuanto, pero es lo que siempre, cuanto más trabajo personal, crecimiento personal, que parecen tópicos, pero es que es lo que hay. ¿Quieres aumentar tu crecimiento personal? Pasa por el tubo que no te has atrevido. Todo el tiempo. Todo el tiempo ha pasado un tubo nuevo. Claro, pero toma decisiones valientes, ¿no? Entonces, hay resistencia, ¿no? Como decía el paciente, es que eso me pincha mucho la barriga. Pues eso es lo que te deja hacer. Porque te está pinchando la barriga, entonces, cuando lo hagas dejará de pincharte. Ya, pero no me atrevo. Ya, pero tu barriga te está diciendo que te ha ido. Pasa por ahí, pasa por ahí. No estoy preparado. Bueno, si lo puedes sostener a nivel de síntomas, fantástico. Si no, tienes un problema. Porque la barriga te está diciendo que ves que pasa con el tubo. Y cuanto más te pinche, pues más te pasa con el tubo. El cuerpo habla. Entonces, mira, cuanto menos ruido hay en el cuerpo, cuanto menos inflamación, ¿no? Porque la inflamación que hablamos también afecta la interpretación del mundo, ¿no? Estamos hablando de, parece solo hablar de arriba hacia abajo, ¿no? Pero de abajo hacia arriba. Eso ya lo decían, no lo hemos dicho aquí, pero hemos hecho varios directos en Instagram. En mi Instagram lo podéis ver en IGTV. Y en la Ayurveda, en la Ayurveda habla mucho de eso, de cómo tú te alimentes, tu mente va a ser de una manera tamásica, rajásica, sábica. Va a ser más clara, más espesa, más iracunda. Está súper relacionado desde hace miles de años ya. Ahora le ponemos nombres muy raros, pero que me molan más los tuyos que acabas de decir. Sí, mola, ¿eh? Pero, claro, ahora ponemos unos nombres con el descubrimiento de las funciones de la microbiota y entonces sabemos cómo molecularmente eso genera una respuesta inflamatoria en los sistemas inmunes, se producen proteínas y eso cambia la bioquímica cerebral y entonces interpretamos el mundo de forma inflamada. ¡Guau! Entonces, ¿también es importante esto? Sí, Entonces, cuanto menos ruido tengas, ¿no? A nivel de la inflamación que tú puedas tener, ¿no? La actividad inmunitaria o a nivel de tu entorno, cuanto menos ruido haya, más fácil va a ser conectar con tu pregunta. El tema metafísico, claro, es que cuando hay menos ruido estoy preparado para recibir mucho más. Entonces, también invitares a que la gente medite, a respiraciones conscientes... Por supuesto. Ahora bien, cuando una persona está inflamada... Cuesta. Es muy probable que en algunos casos no empecemos por ahí, porque eso va a generar frustración. Pues la niña ansiedad, sí. Entonces, por eso, aborda desde donde puedas. Si la primera abordaje es desde la inmunidad, la inflamación, bajo, cambio hábitos, empieza a descansar mejor y demás, ya sale el sol. ¿Cuántos pacientes han llegado y han dicho... Es que son muchos y te lo resumo como en un caso, ¿no? Después del mes, ¿no? Venga, empezamos por aquí. Vale, bajar la inflamación, cambiar la alimentación, tratar un poquito la microbiota... Hago un primer pequeño paso, ¿no? Y cuando lo lleven súper bien, vienen al cabo del mes, ¿no? Y... ¡Guau! Es que... No, pues me he sentido muy bien y tal... Y... Bueno, ¿y cómo está el problema con la pareja? Y... Ah, no, lo he dejado a mi pareja. ¿Cómo? Se clarificó. Sí, no lo he visto claro. Es que realmente he visto claro que no pasa nada, es una ruptura fácil y demás. Bueno, me dejo a trabajo. ¿Cómo? Sí, no sé, me he visto con la energía que tal, ¿no? No tiene nada que ver en la salud con... Dejar parejas o dejar trabajos. A veces sí, a veces no. ¿Bien? Pero, como el impacto que tiene bajar la inflamación, regular los microorganismos que tenemos en nuestro trato digestivo, tiene un impacto tan enorme en nuestra toma de decisiones que... Que claro, hay que tenerlo en cuenta. ¿Por dónde quieres empezar? Por donde puedas. Por donde puedas. Ahora, tengo mucho ruido, voy a meditar, está bien, es que no puedo. No, pues... Dejar hacer, muchas veces le digo, no, es que ahora medito, hago deporte, y hago esto, y lo hago otro, y hago yoga, y hago running. Hostia, ahí hay un tema también, ¿no? Claro, entonces, la terapia es dejar hacer todo. Dejar hacer todo eso. Y abordar, porque no puedes dejar hacer cosas. Bueno, yo seguiría, pero creo que la próxima vez nos vamos a ver en Barcelona, me parece. Ah, que sí, me parece a mí que sí, sí. Y también me han entrevistado a tu mujer, tenemos ya a mi hijo de fondo, ya que no da más, porque papi se acabó, y tampoco consiste en tenerlo ahí esclavizado. Chavi, una pasada, o sea, ¿os habéis dado cuenta? O sea, yo tenía aquí unas preguntillas, que no las había dicho, como siempre, pero es que lo tuyo es, obsted, saca los libros, por favor, para ir terminando, os invito a que sigáis a Chavi por Instagram, porque no, para de ir unas publicaciones chulísimas, que le llaman seguidores que yo, o sea, ya son así, hijo de pam pam para arriba. Este. Y los de Noe también. Aprovechamos. El mejor es el de mi mujer. Este es el mejor, este es el mejor libro. Y esta es mi hija. Y este, esto es, esto tendría que estar, bajo mi punto de vista, en los colegios, en los colegios, en todas las casas. Esto es una maravilla. Y los míos, pues sí, está bien. Mamá, ¿tú me quieres conectarme y miradas en familia para una crianza respetuosa y consciente? Método Atega. Espero que incluya a verte papi, de vez en cuando. Esto, esto es una gloria. Yo esto lo tengo, yo lloré. ¿Te acuerdas? Que te dije, yo lloré emocionada, todo un toque, pero cortada. ¿Te acuerdas, chico? Que te lo leía. Esto es la leche. Si te está pasando algo, esto es la leche. Tu primer cerebro no está en tu cabeza. Tercera edición. Estamos en cuarta, ¿eh? Cuarta edición. O sea, pero me tienen que enviar, estoy súper contento. Es que aquí lo veis, es sencillito, pero alimentación prebiótica para una microbiota intestinal sana. Y ese es el primero, ¿no? Este es mi primer libro. Cuarta edición, niños sanos, adultos sanos, y la salud empieza a programarse en el embarazo. ¿Por qué no lo conocía antes? Lo que hago es que todos, la mayoría de las cosas se pueden reprogramar. Así que mucha paz y mucha tranquilidad. Que realmente, bajo mi punto de vista, mientras haya paz, mientras haya amor, mientras haya descanso, todo funciona mejor. Y el sentido del humor, porque el sentido del humor es una puerta para todas estas cosas que acabamos de decir. es una virtud humana. El Xavi la domina también, porque a mí cuando te sale ahí, eso es... Yo le dije, cuando se haga muy grande, me tienen que contratar, contrátame a Xavi para hacer sketch con todo lo que es el día. O sea, es una... Es una gloria... Es que es glorioso. Pero, ¿tú dijiste que lo ibas a hacer? Esto es te adoro la propuesta. Yo estoy encantado. Cuando quieres hacer, lo hacemos. Y yo me gustaría hacerle una entrevista en Instagram al lobulito blanco que fueras tú. Que nadie lo supiera. Esto puede ser grande en la entrevista. Imagínate que yo te entrevisto y digo, vamos a ver, con un globulito blanco que en los medios de comunicación no le dan lugar y tiene mucho que contarnos. Cuando quiera. Nadie sabe que se va a escoger. Venga, dale. ¿Mola o no mola? O que sepan que sé, no sé, es una jucada total. ¿Sí? Nico, ¿quieres hacer una última pregunta? Sí, pero no tenías algo para regalarle de sano. Sí, sí, sano, súper sano, chocolate, chocolate con azúcar, creo que todo. Espera, es que no, es que espera, me pudo la, tengo que explicarlo, el contexto. Inmediate, pues mira, agua, farina de blanco, sucre, cobertura de cacao, esto lo puede regalar, Xavi, no pasa nada. Pero es que a mí me parece tan bonito, estar en el mercado, vivimos al lado de un mercado, esa inmaculada concepción, del Shantzler. Y, tío, arrugas el chocolate, ¿vale? Mira esto. Bueno, esto, lo hacen en un obrador, es que sabe que así, en catalán. Y, bueno, son gente con capacidades diferentes, ¿sí? Y todos hacen estas, bueno, estas galletitas con chocolate, y me pareció precioso. Y aquí te firman ellos, ¿sí? Los que han participado en esta caja. Me pareció tan bonito. Me encanta. Que en este contexto, a veces, pues, es esto. Así sí. Yo las voy a guardar, te lo digo, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. El consumir, creo que rápidamente esto, lo dura mucho, ¿eh? Fantástico. Vale. Nos vamos a correr finos. Y ahora se viene, bueno, muchas gracias, gracias, Xavi, de verdad, eres un genio, te admiro mogollón, sobre todo tu memoria. De ti, de mí no puedes admirar la memoria. Otra cosa, sí, la verdad que, simpática. Y Nico, ahora, ¿qué ha pasado? Nada, no he movido un poco la cámara, no importa. Ahora viene, gracias por estar ahí, por favor, dale a Me Gusta, su hijo de YouTube. Por favor, comparte esta entrevista, porque esta, yo sé, que afecta positivamente a muchas personas, a muchas personas. Y si son suscriptores de colegio y cosas así, pues más mejor. Nico, mi pareja, mi querido, paxado, una preguntita, nada más. Si se siente aquí, la misma pregunta. Venga. A mí llego los libros. Estaba escuchándolos, ¿no? Con mucha atención, porque justamente me imaginaba yo que, ahora tengo mucho colesterol, por ejemplo, y fue a ver el médico, y me dijo, Mirá Nicolás, no puedes comer carne, no puedes comer esto, y me hizo una lista de todo lo que prefiero. Claro. Si entiendo bien lo que me dijiste, primero, antes de todo, tengo que ir a ver mi terapeuta, y ver con ella, qué filtro tengo, que hace que hago tanto las cosas, que me hacen mal. Claro. Bueno, primero hay que saber cosas sobre el colesterol. Es decir, que el 80% de las cosas que nos cuentan del colesterol no son verdaderas. ¿Sí? De hecho, la industria farmacéutica se puso muy dura para bajar los niveles en sangre, los fracos, del colesterol en sangre. Y por tanto, a veces creemos que tenemos un colesterol alto, y no lo es. De hecho, hay que hacer indicios heterogénicos, entre el HDD, el LBBD y el total, y aún así, incluso tenemos poca información. Dicho esto, es que a la industria me encanta recetar muchas estatinas. ¿Sí? Otra cosa es que tenga un colesterol de 600, el total, o de 700, y hay que ver si es algo familiar o no, pero el contexto es importante también de entender esto. Otra cosa es que muchas de las cosas que nos han dicho que suben colesterol malo, realmente no es así. ¿No? Entonces, ¿el huevo es malo para el colesterol? No, no lo es. Es decir, no lo es. No hay evidencia de verdad que diga que eso es cierto. ¿Sí? De hecho, la que hay más evidencia es que los productos procesados y azúcares es lo que tiene un impacto más negativo realmente con el colesterol. Bien. Y, por tercera, para contestar bien la pregunta, la decida, ¿y entonces, por qué tengo tantas ganas de comer estos productos horrorosos llenos de azúcar y demás? Aquí hay que entender que, uno, por ejemplo, el azúcar tiene un nivel de adicción neurológicamente hablando, ¿vale? Ahora no hablo de, 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 de otras cosas, sino hablo del cerebro. Bien. El azúcar tiene un nivel neurológicamente hablando más adictivo que la cocaína. Es una industria de la alimentación, lo sabe, ¿sí? Pero con que el azúcar es la droga más legal que hay, pues hacen lo que quieran. Bien. Por tanto, tenemos un componente adictivo, ¿sí? Después hay que entender que la neurología funciona muchas veces con cuando dos neuronas disparan juntas, van juntas, cuando no, no. El término en inglés es mucho más morón. Sí, yo te lo he traducido al castellano, en inglés está más chulo. Es una cita muy antigua de, de, de un autor a, neurólogo. Bien. Entonces, ¿qué quiere decir? Si yo engancho una sustancia adictiva con un proceso a, emocional o neurológico a, interrumpido o no resuelto, entonces, ese link está en mi cerebro y, por ejemplo, ¿no? Que comentábamos antes, cuando veo la comida, veo mi mal. ¿Sí? Uy, mamá, comida, ¿no? Se linkó, vamos mal. O, por ejemplo, mucha gente que fuma, ¿no? Y ha empezado a fumar para ser incluido dentro de un sistema de amigos. Y de, vale, fumo, entonces, la metaemoción está en la necesidad de ser incluido, que es una de las grandes leyes de los sistemas. Pero si vamos incluso más allá, buscando más metaemociones, ¿qué es lo que me hace sentir no ser incluido? Miedo a estar solo. Por tanto, hay una parte, es la adicción al propio producto, azúcar, y el otro es el link emocional que linké en ese momento con la parte adictiva. Por tanto, una cosa te va a costar quitar ese producto adictivo, va a generar abstinencia, y si no puedo, pues habrá que trabajar lo que no está resuelto linkado a ello. Muchas gracias, Xavi. Gracias, Xavi. Un aplauso de Barcelona. Un aplauso.